Después de una gran victoria contra el Madrid, el centro del Sol ha dicho que el que va bien no es toca. De momento no se ha tratado en la concatòria. ¿Puede haber algún cambio del P11 o puede funcionar vuestra decisión? Bueno, llevas mucha razón y ya me lo habéis oído varias veces, que después de una buena victoria, pues hay más posibilidades de que venga un resultado no tan bueno como el que hemos conseguido nosotros en este caso contra el Madrid. Por eso, después de todo el baño de elogios que todos hemos recibido, poco a poco durante la semana, pues ya les he ido poniendo un poco los pies en el suelo a los jugadores. Es bueno que disfruten de lo que han conseguido, porque es muy difícil, pero ahora tenemos que volver a la realidad, poner los pies en el suelo y saber que seguimos siendo el mismo Girona de hace diez días. Y bueno, hace esas fechas, pues el rival al que nos vamos a enfrentar nos dio una lección de lo que es competir y nos ganó bien ganado aquí en Montilivi. El tema de la convocatoria, pues creo que con los mismos vamos a ir bien para poder hacer un buen partido. El once, pues todavía no lo saben ellos y bueno, hasta que no se lo comunique, pues ya sabéis que no suelo decir nada. Sí, es una evidencia que ahora estamos en una situación en la que, bueno, no hemos estado en toda la liga, que también nos lo hemos ganado a pulso, pero que sabemos que nuestra zona seguramente a lo largo de la competición va a estar más cerca de esa línea roja que no de estar en mitad de la tabla como estamos ahora. Esto nos da cierta tranquilidad, pero no tiene que ser excesiva, porque si pecamos de excesiva confianza nos van a poner en nuestro sitio real, que sabemos que seguimos siendo el equipo más humilde de la primera división y a lo largo de una liga entera, pues esto siempre se deja notar y bueno, tenemos que poner todo de nuestra parte para que nos alejemos lo antes posible de esos puestos de línea roja y eso pasa por ir sumando, no sé si poco a poco o como tú dices en esta última semana, pues de tres en tres, pero lo que tenemos que hacer es ir sumando. Pues una dificultad tremenda, primero por lo que te digo, porque ellos son un equipo eminentemente competitivo que tienen muy claro a lo que juegan, que el resultado final del partido es lo más importante independientemente de cómo se haya producido y bueno, si nosotros llevamos tiempo trabajando de la misma manera, ellos también el hecho de que el año pasado ya tuvieran al mismo entrenador son muchos jugadores parecidos, con lo cual se conocen y conocen perfectamente lo que quiere el entrenador y saben el por qué han llegado a estar en primera división igual que nosotros y también saben sus virtudes y saben esconder también los defectos, así que va a ser un partido complicado pero para las dos partes. Sí, conclusiones siempre se sacan porque creo que la forma de jugar va a ser la misma, los jugadores pueden cambiar pero la esencia y los sistemas y bueno, si decimos el ADN Girona, pues también el ADN del Levante no va a cambiar de un partido a otro y sí que nos va a servir sin duda. Sí, irnos con buenas sensaciones siempre es positivo y las buenas sensaciones casi siempre o siempre se relacionan con los buenos resultados y los puntos, así que es lo que vamos a buscar iremos a por la victoria y si conseguimos hacer 3 de 3 es indudable que nos vamos a ir con una satisfacción del trabajo bien hecho que va a hacer disfrutar mucho de este parón. Sí, siempre vamos evolucionando, vamos adquiriendo experiencia, yo creo que siempre hemos sido un equipo competitivo que es lo que he buscado siempre, independientemente de que el resultado sea uno u otro siempre hemos estado dentro del partido, es cierto que el primero contra el Athletic, pues jugamos de forma muy vistosa, muy valiente, pero es el partido en el que menos sensación de haber podido puntuar personalmente he tenido y en el resto sí que en cualquiera de ellos hemos podido también incluso conseguir la victoria, es cierto que cuando empatas puedes conseguir la victoria a veces pero también puedes llevarte una derrota, pero lo importante es eso, que siempre hemos estado en el partido y hemos tenido opciones de ganar. Bueno, no nos enfrentamos ante un Barça o un Madrid, pero todos los equipos tienen buenos futbolistas, seguro que para nosotros pues nuestra bestia negra entre comillas puede ser Morales, pero bueno, cualquiera te puede demostrar que son buenos futbolistas, les conocemos también a la gran mayoría de segunda división, luego han mejorado también bastante en las acciones a balón parado y ya te digo que creo que más que las individualidades yo lo definiría como un bloque, un muy buen bloque que es difícil de sorprenderles y que en teoría nosotros lo que tenemos que hacer es no dejarnos tampoco sorprender. No, realmente no es que haya mucha diferencia, pero cuando haces una convocatoria miras las alternativas que puedes tener y hay futbolistas sin ir más lejos, por ejemplo, por decirte algo, Carlas está yo creo que entrenando muy bien, pero el otro día pues tuvo por ejemplo a Mojica en el banquillo, que ya es una alternativa en el carril y meter dos pues supone como perder otras opciones, ya que Muniesa también te puede jugar en un momento dado como carril, si metes a Timor en la convocatoria puede hacerte la función de pivote o de defensor, en banda derecha entra Jonás porque bueno pues si el otro día jugó de titular Adai, Pablo, si sucede algo pues tendrías que cambiarlo de banda, arriba creo que bueno hablando siempre de la convocatoria del partido del Madrid pues ya tienes alternativas con Cayode y Douglas puede hacer acciones de media punta, Portugues puede jugar de delantero, Aleix si quieres que distribuir pues es un jugador que tiene buen manejo de balón y luego hay otros jugadores pues que quizá por unas características más concretas o porque pues hayan salido de lesiones y les haya costado más entrar, les cuesta más entrar en estas convocatorias pero en cuanto haya sanciones o lesiones pues quizá puedas pasar directamente sin anestesia a jugar de titular, o sea que esto no quiere decir que esté descontento ni mucho menos ni que ya estén los roles adquiridos porque somos un equipo, todos ganamos, todos perdemos y cualquiera en un momento concreto pues puede pasar ya te digo de no ir convocado hasta incluso jugar de titular. A ver, tampoco tengo una relación, me preguntan ¿hablas con Guardiola? ¿Has hablado? Bueno pues he hablado alguna vez cuando ha tocado, no nos llamamos todos los días para felicitarnos por los éxitos, seguro y tengo constancia de que él se alegra de que al Girona le vaya bien, igual que yo me alegro de que el City pues esté en una muy buena racha y demostrando pues las señas de identidad de Pep, sí que me han llegado pues sus felicitaciones no directamente por él pero bueno no me cabe ninguna duda de que se alegra igual que lo hacemos nosotros de sus éxitos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.